Hola, buenas noches, soy Crypto Bernie y le doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar del mundo de las criptomonedas hoy, qué pasó, cuál fue el descalabro de todas las criptomonedas en el día de hoy y ver y analizar para dónde podría ir en este momento. Vamos a ver cómo nos va, vamos a revisar todo el listado de criptomonedas, hay una cantidad de alternativas interesantes que también encontré y espero que les sirva para que ustedes analicen las diferentes fuentes de información y todo lo que viene con respecto a Bitcoin, XRP, Edera y una cantidad de cosas interesantes. Voy a compartirles inicialmente, vamos a ir antes que nada recordándoles que no soy su asesor financiero y que estamos acá es para contarles el mercado cripto, cómo va más que asesorarlos en inversiones. Acuérdense que yo no soy su, como lo repito siempre, no soy su asesor financiero y deben invertir capital de riesgo, deben tener cuidado, fíjense cómo ha bajado todo desde los 49 mil dólares que teníamos cripto Bitcoin hace poco, veamos viendo cómo ha bajado hasta los 40 mil 860. Miremos con este listado de CoinMarketCap con el cual siempre arranco los videos para ver hasta dónde podemos llegar y qué está pasando para ver qué información nueva hay. Bueno, empecemos. 1.61 trillones de mercado ha bajado 3,67% en las últimas 24 horas con un mercado que está completamente rojo. Vemos todas las gráficas acá a la derecha, todas menos las stablecoins y Tron, que no había visto que Tron estaba verde, todas están en rojo, fíjense todas, una gran cantidad en rojo, Celestia es la única que está acá en verdecito, de pronto First Digital USD que también es otro stablecoin, y de resto Render sería la última verde que vemos entre las 50 mayores. Esa me gusta mucho verla ahí positiva, de pronto hoy nos metamos a hacer alguna compra. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, analicemos. Bitcoin está a 40 mil 863, bajó desde los 49 mil dólares. Vemos que está en este momento en 800 mil millones de dólares, ha bajado, pues yo creo que estuvimos, estuvimos muy cerquita de los 900 mil millones de dólares, si no estoy mal. Ethereum está en los 2.448 dólares, bajó desde los 300 millones de market cap que vimos hace poco, a 294, ha bajado 5,76% en las últimas 24, últimas 7 jornadas, un poco menos, fíjense que está casi a la mitad del movimiento de Bitcoin que bajó 11,33%. Pero de todas formas, si vemos, es casi una tercera parte del valor de Bitcoin el proyecto de Ethereum. Ethereum, lo repito, no es que me mate la moneda como tal, hay una cantidad de ruidos alrededor, pero han logrado tener una, un Layer 1 muy sólido que sobre él se negocian y se hacen diferentes proyectos Layer 2 que han sido y han crecido muchísimo. BNB tiene 309 dólares y ha bajado .79% en las últimas 24 horas. Me abrió acá la página que no quiero verla. Y vamos a ver si de pronto hay una compartida de algunos... Ay, sí, de pronto sí vamos a vivir con unos Red Packets para que la gente se nos anime. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a poner unos Red Packets para que todos, todos ya saben que yo soy muy generoso y trato de ofrecerles algo. Para los que no sepan qué son los Red Packets, estoy metido en el mundo de Gate.io, patrocinado por ellos. Estoy haciendo algunos videos patrocinados por Gate.io y normalmente lo que ofrezco es algunos Red Packets para la comunidad y donando algunas monedas de diferentes que tengo para compartir con la comunidad. Esto les gusta mucho a los seguidores del canal, le ponen likes. Por favor, entre más likes haya, vamos a ponerles entre. Vamos a ver si ganamos varios likes con este video en el canal. Veo que un poquito la señal está un poquito con delay. Si hay algún inconveniente me van contando. No sé por qué hay algo de delay hoy con el Internet, pero pues si pasa a mayores me cuentan a ver qué opinan. Vamos a saludar también por los otros canales que me están viendo para que no quede nadie. Bueno, y entonces empecemos a compartirles toda la información de CoinMarketCap. Entonces, como les decía, estamos en 1.61 trillones, 3.67 por ciento abajo. Vemos que Bitcoin está en 40.814, 11.8 por ciento abajo. Ethereum 5.86 por ciento abajo. BNB muy sólido ahí en 0.73, menos de 1 por ciento abajo. Ha estado fuerte. Solana ha bajado una barbaridad hoy con 7.59 por ciento abajo. Ayer la había visto casi en los 100 dólares. Vemos a XRP perdiendo los 55 centavos. Esto me preocupa y veo alguna noticia que quiero compartirles ahorita más adelante. Avalanche está abajo 7 por ciento. Cardano está 5.5 por ciento abajo con 42.9 centavos. Dogecoin, perdón, hablo de Dogecoin. Personalmente no me gusta. Tron es una plataforma muy sólida en Asia, que está en 10 centavos. Polkadot 6.91. Polygon, que me gusta muchísimo lo que ellos hacen, ha bajado 15 por ciento en la última semana. Lo vi en cerquita de los 90 centavos y estamos en 77 centavos. Internet Computer, 14 por ciento abajo. Litecoin, 6 por ciento abajo. Unus, abajo 1 por ciento. Este no lo conozco, no sé qué es. Cosmos es un proyecto que creo que es sólido 11 por ciento abajo. Miren, proyectos muy buenos y negativos. Optimism, de 6 por ciento abajo. Vemos Injective, 6 por ciento abajo. Estos son todos datos de la última semana, lo cual sorprende muchísimo. Celestia está ligeramente en alza con 5.55 arriba en la última semana, aunque ha bajado hoy 7,34 por ciento. Celestia estaba viendo el potencial que tiene este proyecto. Hablaba un streamer muy sólido, hablando del proyecto, de la cantidad de cosas buenas. Y siempre me ha llamado la atención lo que hacen, que es ser un desarrollador de información, de data para diferentes protocolos. A pesar de que su protocolo no es el más ágil para tradear, ofrece unos servicios muy buenos para terceros. Y a pesar de eso, el Globo Market Cap de 2.6 billones sigue siendo un poquito alto, pero podría ser más alto. Ya ha subido bastante. Miremos, le echemos un ojo a esta, que me gustó y me sonó mucho lo que estaba hablando este señor. Fíjense que en el movimiento del último año, desde los 2 dólares con 20, ha subido hasta los 16 dólares con 60. Y en el último mes ha estado muy estable, desde los 12 dólares hasta los 16 con 60, subiendo hasta los 19 con 89. Gente, mucha gente ha estado comprando desde los 6 dólares. Es como más o menos la gente ha empezado. Han apostado a unos zero drops que tiene Celestia y que ofrecen. Creo que es una alternativa buena para invertir y ojalá la puedan hacer a través de Gata.io. Repito, es el patrocinador del canal. En la última semana, miren la devolución que ha tenido y en el último día la estamos en rojo. Pero vayamos a seguir mirando qué otro protocolo puede ser muy sólido. Y vamos a ver si encuentro el canal que me recomendaron para ver los protocolos de nivel 2 que tienen una cantidad de cosas interesantes para revisar. Vamos a ponerlo en nocturno. Les voy a mostrar bien. Estos son los total value log de los protocolos de nivel 2 y está el valor total de todos estos en 21.11 billones. Y vemos que yo había visto que estaba este proyecto de Celestia. Estaba acá arriba y fíjense que ya no lo vemos en el listado. Ya lo retiraron o no sé por qué no lo vemos acá. Vamos a ver si lo vemos. Está Metis, está Manta, está Arbitrum, UP Mainnet, pero no veo a Celestia que lo había visto en el análisis. Seguramente podría ser algo, algo, por algo no está en este momento. Devolvamos a seguir mirando el mundo general de los Market Cap. Otro proyecto que, como siempre me han oído, Injective me gusta bastante lo que hacen con los temas de finanzas. Se negocian varios, varias exchanges. Y acá dice que lo que hacen, el protocolo, es un blockchain diseñado para las finanzas y ayudarle a las finanzas. Está abierto, es interoperable, es un blockchain nivel 1 que tiene una generación DeFi nueva de aplicaciones que le ayudan a sistemas de exchanges de spot y derivados. Eso es lo que es Injective y se puede negociar en muchos protocolos, pero como les digo, los invito a que lo usen y negocien en Gate.io. Celestia está acá, estamos en el Muta. Hedera, hoy hubo una cantidad de ruido positivo. Muchas buenas noticias en el World Economic Forum en Davos, donde la gente de Hedera con los DXRP, Ripple, se hablaban de una integración, de un trabajo en equipo y una alianza sólida. Casper ha bajado 8% en las últimas 24 horas. Ayer yo compré a 11 centavos. Estoy esperando que se recupere, no voy a ir perdiendo mucha más plata. Y el que me sorprendía hoy, que saben que lo sigo constantemente, es Render, que está en $4.13, se ha mantenido 4.51% arriba, después de todo el ruido que hubo con ese cambio de monedas que lo afectó durante la última semana. Vamos a devolvernos a mirar las noticias de DXRP que habíamos visto y que quería resaltar acá arriba. Entonces, vamos a ver los datos de la comunidad y este es Watche.guru, que habla muy bien, habla toda clase de cosas. Y entre esas cosas está esa información de BlackRock, que hoy en día ya tiene 25.000 bitcoins en su portafolio, con un valor total de 1.06 billones en esos bitcoins ETF spot que salieron la semana pasada. Eso es una noticia muy buena. Me gusta bastante oír esta información sólida de Bitcoin. Y esta es otra que había resaltado, que quería comentarles, quería leerla a la par de ustedes. Y dice que ha habido un gran sell-off de XRP porque millones de tokens se han movido a los exchanges y que están en pérdida. Cuando rompe esos 56 centavos, lo estaba leyendo de algún artículo que publicaron hoy, cuando rompe los 56 centavos normalmente la gente lo toma como un stop loss y a pesar de estar arriba, salen y venden. Y eso es lo que está pasando. De acuerdo a las alertas de Ballena, Juego Alert, millones de XRP tokens se han cambiado de manos en las últimas 24 horas. Y este reporte muestra dos transacciones masivas de XRP, mostrando unos movimientos muy grandes de millones de tokens a los exchanges cripto. Primero, fueron 20 millones de XRP que valen 11.482.000 dólares que fueron transferidos a Bitso desde una billetera desconocida. Después, 26.100 XRP que valen 14.920 millones de dólares también fueron movidas a otra billetera que es de Bitstamp. Bitstamp es reconocida como un exchange de la gente de XRP o que tiene un vínculo directo. Esto es un total de 46.2 millones de XRP que tiene un valor aproximado de 26 millones de dólares. Cuando la gente oye esto, se asustan y de pronto tratan de hacer un front running que es vender antes de que estas ballenas vendan o no sabemos si ya han vendido dólares. Hay varias razones para que estas monedas se muevan a los exchanges. Una de las razones es para vender, como les digo, y otra es poder hacer unas transferencias entre unas billeteras y otras. Eso también puede ser lógico, pero pues con esta caída de la moneda creo que es más lógico ver que haya habido ventas. Hay varias razones para que eso pase. Y la última noticia de las transferencias de XRP que coincidían a una caída grande fue cuando estaba en 59.3 centavos y bajó hasta 56.2 centavos. Eso es lo que dice acá esta noticia. Estamos esperando la decisión de la SEC con respecto a la aprobación, perdón, al juicio. Esto también trae algo ruido con respecto a XRP y a Ripple y posiblemente la gente esté con este movimiento tan negativo en las bolsas puede estar ahí. La otra razón grande de que el mercado de las criptomonedas esté negativo tiene que ver con el movimiento de noticias macroeconómicas en el mundo y también políticas. La primera política tuvo que ver con el mensaje que hizo Donald Trump posible candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos diciendo que no iba a permitir que los CBDCs fueran creados y que él lo iba a impedir siendo presidente. Esto creo que fue una de las noticias más negativas con respecto al mundo de las cripto porque esto ven un presidente en un tono negativo frente a la evolución de las criptomonedas. Creo yo que eso puede ser una de las razones por las cuales haya sido negativo el mensaje. La segunda tiene que ver con la posibilidad de que las tasas que se estaban previendo para movimiento de tasas de la FED de bajada de tasas de intervención de este Banco Central americano que ya no sea en el mes de marzo como se venía estimando desde las semanas anteriores. Y esta semana se movió esta decisión o esa posibilidad a que sea más hacia el mes de junio. Yo lo estaba viendo así y también tiene que ver puede ser con una posibilidad de que la inflación se mantenga al alza con respecto a las noticias de los problemas en el Mar Rojo con los UTIES en Yemen. Esto no quiero entrar a polémicas políticas pero considero que son decisiones, son movimientos políticos que pueden estar afectando los políticos militares, políticos y económicos que van a terminar afectando la inflación global con una subida de una sobretasa de los fletes de aquí en adelante, lo cual va a afectar fuertemente estas decisiones que puedan pasar en Estados Unidos, en Europa y en otros lados. Las guerras con respecto a Gaza y Israel se acrecentan, no paran, lo mismo está pasando, no paran la guerra entre Ucrania y la gente y los rusos. Todo esto genera ruido, genera malestar, genera problemas y sin ir al detalle creo que no es positivo. En el tema político económico, este tema geopolítico, perdón, que está afectando el movimiento de los barcos que ya no pueden pasar por el mundo, por el mundo, por el mundo, por el mundo de la... ¡Hello, hello! ¡Qué pena me están saludando! entonces lo que les decía que penamente rompieron acá viendo los saludos de la gente y la cantidad de personas que están opinando y pidiendo una cantidad de premios y cosas dentro de los diferentes canales, les agradezco que estén ahí les agradezco a todos los que opinan, los que comentan con respecto al mundo DeFi, el mundo de las criptomonedas ojalá que tengan preguntas más que pedir tokens y VIPs, por favor please ask bueno me distrajeron con respecto al análisis que estaba diciéndoles, bueno con respecto al movimiento de los fletes en el Mar Rojo los barcos están viéndose por el sur de África, llevando unos costos mayores, pasando de 2.000 a 10.000 dólares el costo de fletes que normalmente pues no es, esto afecta no solamente el costo sino también los suministros disponibles en Europa y Estados Unidos, también afecta las relaciones comerciales porque obviamente si hay demoras, hay problemas y inconvenientes pues obviamente la gente va a estar incómoda qué más les digo, entonces vamos a ver qué otra noticia hay de XRP que saben es la que más me gusta a ver si encontramos a ver si podemos analizar un poquito más qué está pasando en el mundo cripto en el mundo cripto de y por qué están bajando me metí acá en el, en uno de los portales que más me gusta es que es Cointelegraph acá hablan de un movimiento de este no era la noticia, quería ver, era esta existía la posibilidad de que Fidelity solicitara el ETF de ITER, de Ethereum pero dicen que se ha demorado por el problema que ha habido con estos flujos negativos de Bitcoin y realmente la cantidad de demanda que tienen que tienen los ETF, pero van a esperar a solicitar este ETF más adelante pues acabaron de aplazar esta decisión y lo que van a esperar, entonces pues ya empieza a haber ruido con respecto a los ETF de de Ethereum, pero pero miren, yo no sabía que hay una deadline para la decisión con respecto al spot de de Banek, no sabía que ya estaba puesto esta solicitud y acá sale con respecto a esa solicitud de Ethereum también está una de 21 ARC de 21 shares y ARC está una de Handlock, una de Grayscale una de Invesco, una de BlackRock y Fidelity que acabo de decir que aplazaba su solicitud pues esta noticia es supremamente para Ethereum y posiblemente por eso Ethereum se ha mantenido sólido no ha caído tanto, está alrededor de los 2500 dólares la moneda vamos a ver entonces en el detalle cómo son los gráficos que puede pasar con respecto a al mundo de las criptomonedas y vamos a ver cómo estamos en los movimientos de las de los trades que podemos mirar y que pudiéramos hacer incluso voy a hacer un trade con ustedes voy a mostrarles cómo se hace un trade me metí en Gate.io ya estamos acá y me metí acá en trade estoy en spot pongo spot ahí me va a mostrar la pantalla acá tengo todo tengo la gráfica miren cómo está Bitcoin cómo ha bajado hasta los 41.000 yo puedo poner acá una orden de compra miren que está muy cerrada las puntas cuando son monedas más exóticas como es el caso de pongámosle Optimus 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 las puntas están casi un centavo de diferencia 23.08 23.20 hasta 22.82 esto es una diferencia muy grande para una moneda porque no son monedas tan líquidas pero si vemos a Bitcoin vemos a Ethereum miremos Ethereum que también me gusta de pronto pudiéramos promediar algo acá Ethereum también tiene las puntas muy muy cerradas con un centavo son 24.461 es muy cerrada las puntas ahí es como vemos Ethereum en ese momento ¿por qué no invertimos en alguna? ¿ustedes cuál invertirían? díganme cuál preferirían invertir en ese momento y los 24 dólares o 30 dólares no sé cuánto tengo les muestro cómo se hace esta apuesta que pudiéramos hacer en ese momento preguntémosle a la comunidad ¿en cuál moneda invertirían en este momento? bueno para el que no sepa en este momento los red packets están a punto de saltar y la gente va a dispararse como locos todo el mundo salió como loco a pedir sus red packets en Gilda.io entonces vamos a mirar cómo es el movimiento en este vamos a comprarnos unos Ethereum y les voy a mostrar cómo se hace escojo acá el nivel que quiero comprar digamos parémonos escojo este nivel miren que sale acá a la derecha pongo el total de los USDT que quiero comprar toda la plata que tengo que son 24 dólares 35 que tengo en USDT y voy a poner buy Ethereum en ese nivel si lo pongo ahí obviamente ya está por encima entonces de pronto me puedo bajar otro poquito pongámoslo en acá en este nivel y pone buy Ethereum me sale la pantalla y me sale que me paré para comprar en 24 5 24 en 2458 con 88 me paré a comprar 24.46 acá sale mi orden esta no es la orden es esta orden acá está la orden de Ethereum para comprar 24 dólares con 34 acá se ve acá debajo y esperamos a que la toque a que toque ese nivel obviamente apenas la puse se fue para el otro lado como tomé esta decisión fue al azar pero puedo mirarlo de otro nivel viendo que el punto RSI está muy cerquita de los 33 en este momento están los 36 puntos si espero a que baje otro poco de pronto encuentro un nivel de compra miren que ya se está volteando las gráficas de MACD me muestran un nivel de cambio de tendencia lo cual me da positivo pudiera modificar la orden entonces tengo la orden acá abajo y puedo decir oiga no ya no quiero quiero cambiarla y la puedo cambiar a 24 61 acá confirmo la compra y confirmar me paro 24 61 estoy acá y miren que ya le pegó ya fue ejecutada la orden de compra tengo una orden de vender NISA si llega a tocar los 35 los 3.55 centavos y en mi billetera ya tengo algo de algo más de de Ethereum les quería mostrar cómo funciona cómo funciona la plataforma es súper fácil y acá solamente yo estoy operando spot pero existe la posibilidad de que ustedes operen derivados operen 10x un apalancamiento de 10x el cual nos recomiendo ahorita por el nivel de 100x también se pudiera apostar y esto tiene lo que tiene es un nivel de apalancamiento que uno no sabe bien estamos en 24 en 2462 ya estoy ganando un dólar no hay mucha plata un dólar con respecto a los 24 cuántas monedas compré vamos a ver el trade history compré .0099 es muy poco para lo que uno puede pero la idea mía es ir acumulando ir viendo cómo crece mi bolsa y acá puntualmente en Gate.io tengo algo pero normalmente uno no debe tener todo dentro de los exchanges sino diversificar acá dejo las monedas para trillar tengo una billetera fría la tengo acá a la mano y esta me ayuda a tener alguna posición acá la puedo transferir de Gate.io a la billetera fría o de vuelta y ahí no hay ningún inconveniente Gate.io la verdad me da tranquilidad porque puedo poner un tengo una billetera una seguridad del segundo factor claves toda clase de cosas para que nadie se me meta en mi cuenta a robarme y ellos me ofrecen esa posibilidad acá preguntan ¿cuál es? para la for everyone voy a hablarlo en inglés porque seguramente hay gente que está preguntando en inglés I like Render Ethereum XRP BTC Misa ¿qué otras me gustan? me gusta Injective TIA ¿qué otras se me olvida? por favor los que quieran opinar de qué monedas pueden ser interesantes para revisar Edera me gusta lo que están haciendo no sé qué otra puede ser interesante yo no estoy metido en muchas pero por lo menos estoy en algunas que voy sumando paso a paso para mi proyecto de largo plazo esto es un proyecto de muy largo plazo que espero de pronto para el colegio de mis hijos para la universidad de mis hijos que lo puedan aprovechar este dinero o dejar como herencia una platica no tengo ningún afán en hacerla efectiva en el corto plazo esta plata y estas monedas vamos a ver cómo nos va no tengo ni idea por lo tanto tengo quién sabe quién sabe cómo sea vamos a compartirles más información me gusta de blog donde vuelven a hablar de Fidelity con respecto a el aplazamiento de su Ethereum ETF la decisión de la SEC con respecto a Fidelity ha sido a ver lo leemos en inglés la SEC ha delayed making a decision on Fidelity proposal for a spot Ethereum ETF until March 5 according to authority filing vamos a leer que yo había entendido diferente la noticia la verdad no la había leído antes la comisión encuentra apropiado designar un periodo más largo para tomar una decisión con respecto a a esta propuesta y considera que no ha sido un tiempo suficiente de acuerdo a cómo han cambiado las reglas de juego entonces no es que Fidelity haya aplazado sino que la SEC ha solicitado aplazarlo hasta el 5 de marzo esta decisión y de acuerdo a lo que se presentó hoy jueves este es el aplazamiento como lo dicen acá el analista de ETF de inteligencia de Bloomberg James Seifert dice que era más que esperado este movimiento y este aplazamiento no tenía ni idea que esto estaba pasando que esto estaban esperando a ver qué decisiones había pero es lo que hay y miren esta noticia se me hace muy sólida para Asia y Corea el presidente o la oficina del presidente de Corea del Sur le dice al regulador financiero que reconsidere su posición con respecto a los ETF de spot y la posibilidad de ser aceptados esta noticia es muy bullish para el mercado surcoreano con respecto a las criptomonedas la oficina del presidente ha solicitado que el regulador reconsidere la posibilidad de aprobar un Bitcoin local un ETF local con respecto y solicita que se aumenten estas posibilidades de operar estos ETFs Song Tae-yoon el jefe de estado que maneja todas las políticas de la oficina presidencial dijo en una alocución el jueves que Sur Corea el gobierno de Sur Corea estaba buscando formas para incorporar estas regulaciones en sus temas locales lo cual indica que el país está abierto a recibir los ETFs de spot de cripto en un futuro cercano esto lo dice la persona de Mail Business que reportó en las noticias locales esta es noticia muy bullish para el mercado me parece a mí y vemos que al final de la semana que al final del día bajó por debajo de los 41.000 dólares bitcoin hablan acá de este movimiento lo cual no es muy bueno yo esperaba que los 42.000 no lo rompiera esperamos en los 40.800 vamos a ver si seguimos ahí en los 40.800 vamos a devolvernos un segundito vamos a seguir viendo 40.900 es un nivel sólido que creo que es difícil que lo rompa ha sido un nivel de compra normalmente y si lo llega a romper podríamos ver los 38.000 dólares para el mercado bueno yo creo que yo creo que ahí vamos quedando hoy estamos muy cerca de terminar la transmisión quería hacer una transmisión corta pero pero antes que nada quería darles las gracias siempre por estar acá por poner atención a los videos estar analizando y a ver si encuentro la última noticia que quería mostrarles con respecto a el foro mundial donde hablaba Brad Garlinghouse en Davos y vamos a ver si encontramos a Brad en en esto en uno de los videos que vimos porque había otro tema interesante estaba metiéndonos en el World Economic Forum vemos que que habló Jamie Dimon con respecto qué pena con ustedes a ver si encuentro a Jamie Dimon en este Jamie Dimon es el presidente JP Morgan hablaba ayer en Davos con respecto a está difícil de encontrar este video acá en vivo y en directo a ver si lo encuentro qué pena con ustedes acá está acá está la el director de JP Morgan habla que no le interesa que le pregunten nada con respecto a Bitcoin hablaba también en esta entrevista que le hicieron que en cualquier momento va a aparecer Satoshi de Nakamoto y va a decir que ya no existen los Bitcoins y los va a desaparecer el modelo lo va a borrar todo y se va a haber perdido toda la plata también habla que no le pregunten nada de Bitcoin que cree que no tiene ninguna utilidad y habla muchas cosas muy muy bravas dice que es un fraude dice que no vale la pena que estén metidos ahí que hay otro estilo de cosas en el blockchain le gusta la tecnología pero lo chistoso es que JP Morgan habla de esto pero tiene permitido distribuir los ETFs de Bitcoin entonces uno no entiende muy bien cuál es el lado que debe tomar que toma Jamie Dimon con respecto a Bitcoin es impresionante lo que dice no sé si quieran que se los ponga un segundo a ver si lo pueden ah pero me ponen una propaganda no, no me interesa no vamos a poner propaganda acá en el canal bueno eso es lo que dice y la otra es viendo las noticias de Davos vamos a ver si lo logramos poner si nos devolvemos y buscamos la entrevista donde Brad Galinghouse hablaba de la mano del director de Edera diciendo que está buscando una alianza entre las dos entidades para dar mejores servicios y viendo cómo se pueden complementar ellos dos con respecto a el desarrollo de su tecnología y beneficiando a diferentes entidades acá vemos a Ripple al presidente Ripple en esta entrevista y hablaban también han estado hablando que el IPO no va a ser dentro de Estados Unidos que han explorado diferentes lugares esta entrevista es de antier si no estoy mal del martes y en ella hablan que no es posible salir con un IPO en el corto plazo con una SEC que ha sido hostil contra XRP contra Ripple entonces por lo tanto no consideran que sea factible que se presenten presenten una posibilidad de estar vigentes en el mundo pues en un lanzamiento de sus acciones al mercado han analizado otras alternativas afuera de Estados Unidos pero pues no creo que lo vayan a hacer porque Estados Unidos es un país con una economía muy grande y que sería un error para mi gusto que busquen Europa o Asia si dejando a Estados Unidos por fuera entonces y pues sobre todo cuando está prohibido cuando hay limitaciones los americanos que tienen un dinero grande pues puedan perder la posibilidad de ser unos accionistas de Ripple yo personalmente no creo que sea posible el regular para él es un regulador hostil es un es un liability político liability habla muy mal de Gary Gensler claro es su enemigo en el mundo legal económico y normalmente pues siempre habla mal de él pues creo que no le está yendo muy bien a Gary Gensler sobre todo hoy con respecto a Coinbase no vi la última noticia de Coinbase correcto busquemos a ver qué pasó con el juicio para ver si la podemos compartir acá Coinbase versus C para no hacer ninguna especulación y no hablar lo que no es Coinbase Coinbase y la SEC ha amarrado SEC Horns in US Court over Crypto Securities un juez federal de Manhattan el miércoles agarró a Coinbase y a la SEC a buscar unas visiones diferentes con respecto a qué son los activos digitales y si son activos o no en caso debe terminarse muy cerca y estamos cerca a definirlo yo pensé que lo definían hoy no sé por qué no encuentro información la juez Catherine Polk falla el miércoles oyó los argumentos de los dos lados y tuvo muchas preguntas enfocándose al precedente legal de lo que definen los securities lo que leía es que también hablan de que la ley que es la que define en Estados Unidos que es un activo que es una security deberían actualizarlo es lo que dice la jueza en ese juicio o lo que han venido hablando dicen esto tiene que actualizarlo porque no y hablan también que el abogado de la SEC debía estar mucho más sólido tener argumentos mucho más fuertes para que no quedara en entedicho la posición o la demanda que busca la SEC frente a las diferentes entidades criptográficas falla dice que no puede decir nada en este momento y tiene muy claro que hay unas implicaciones muy grandes con respecto a sus decisiones con respecto a la jurisdicción sobre este sector lo que ella defina va a ser clave a futuro por eso tiene que tener mucho cuidado en la decisión con todo esta demanda viene desde junio del año pasado por contra Coinbase y vamos a ver cómo evoluciona es lo que veo acá en esta noticia yo pensé que hoy ya había algo más definido pero no la encuentro en el corto plazo y antes que nada les doy las gracias por estar acá ha sido un video con mucha información espero que les haya servido que les haya sido útil les agradezco por darle like a todos suscribirse volverse follower y no olviden que no soy asesor financiero y no se olviden de volver siempre al canal a estar pendientes de lo que podemos estar contándoles XRP miremos niveles antes de antes de hacer la despedida total XRP tiene niveles de compra en los 56 centavos en los 50 centavos y en los 48 realmente no son 56 sino 54 2 centavos 50 y 48 Bitcoin como les digo estábamos mirando lo que estuviera en los 40.800 que esperemos que llegue hasta 38.000 de pronto que vuelva a subir pero si rompe los 38.000 iríamos hasta los 35.000 dólares el otro que puede ser bien interesante y que no creo que pierda tanto valor va a ser va a ser Ethereum que veo que en este punto puede estar volvamos a mirar Ethereum como estamos en Ethereum estamos ahorita en 2457 y creo que va a ser un nivel de compra aquí yo pues como les mostré acabé de comprar algo les muestro esta pantalla para que la vean antes de irnos antes de irnos al detalle antes de irnos a descansar miremos esta gráfica miren en 2459 está acá compré yo he comprado 2500 2461 que acabé de comprar con ustedes en el canal pero estos niveles de acá este nivel estos alticos de acá cerquita de los 2400 van a ser otro nivel de compra vamos a ver otro nivel alrededor de los 2250 creo yo que serían niveles de corto plazo de largo plazo en el año podemos ver estos niveles de acá este nivel de acá que es alrededor de los 2990 2000 dólares más o menos para compra de ethereum pero personalmente creo que ethereum tiene más potencial de subida y de mantenerse ahí fíjense que el ultimate high de ethereum estuvo en los 4649 lo cual mostraría casi doblar la posición actual un 2x de lo que tenemos ahorita eso también tiene algún límite porque si uno ve que hay monedas como no sé me gusta nisa que puede tener 5x o me gusta punto com que puede tener 10x o hay otra que me gusta de la cual hablé en el canal que es mar 3 que puede tener no sé 10x pues de pronto vale la pena meterse en esas monedas subir y esperar a que suban muchísimo más ha subido 163% desde el lanzamiento mar 3 vamos a mirarla si quieren la revisamos acá pongámoslo acá para que ustedes sepan esa se me olvidó hacer el comentario hoy comentémoslo en el canal para que que ahorita preguntaron este es el movimiento de mar 3 tuvo movimiento de lanzas obviamente arrancó muy abajo ha estado perdiendo algo de valor cerquita al centavo de dólar están 2 dólares ha perdido valor en este en este poquito tiempo está con un marque muy chiquito está que esperar a que crezca que tenga una evolución mucho más sólida pero la idea de tener una una red social que le ayude a los artistas y que tenga una capacidad de inteligencia artificial me gusta de pronto yo esperaría que tuviera un market cap más grande que se solidificara un poco más antes de invertir pero estos pueden ser puntos de compra a un centavo no hay nada de malo es un proyecto que creo pues no llevamos nada llevamos 6-7 días desde que salió y creo que tiene potencial interesante con Mark 3 yo creo que tengo algo invertido ahí si no estoy mal también he visto Nisa Landex he estado apostándole a a Render a Root y esos son los que tengo en el radar en este último tiempo entonces bueno pues los dejo yo creo que es mucha carretta por hoy y nos vemos en la próxima muchísimas gracias por estar acá les agradezco que se suscriban ponganle like comenten y estén muy atentos a los nuevos videos chao buenas noches a los nuevos videos y nos vemos en la próxima